Aprovechamos la camarita de Nadia para ver esto, mire y escuche Uhhh, dicen todos y se escuchó el ruido de semejante patada Le pareció ver un dolape en la pantallita Y vamos a chequearlo, esta es la jugarreta, ahí se la pisa Leandro Y si, Rama lo bajó terriblemente y puso cara de... Pero la pierde con Leandro que sale de contra y va a aparecer Chácate Acha Brava González y lo baja el pitufo de gran hermano Baba no cobró nada, Gonzalito empieza a recoger votos para estar nominado como el más sanguinario Y hay equipo, yo sé que...